Todos nosotros, junto con mi esposa, para comprometernos con ustedes. Repito, una inversión histórica para este municipio de más o alrededor de 60 millones de pesos en escuelas, en caminos, en agua, fundamentalmente, y algunas otras obras. Les traemos también algunos apoyos de sillas de ruedas, de bastones, de despensas, de lentes. Quiero que sepan que a este municipio le tengo especial afecto, porque yo ayude a este pueblo. Me da mucho gusto saludarles. Aquí estamos en su fiesta, hoy que este pueblo cumple más de 500 años. Vengo con mucho gusto y vendré nuevamente para inaugurar las obras y anunciar más obras. ¡Que viva Sochiborotlá!